¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Martín? Bien, bien. Mucho trabajo ahí. Dejemos eso de lado. Bueno, espectacular. Va a estar divertida la charla de hoy. Che, antes de que arranquemos, te quiero mostrar algo. Ayer estuve jugando un poquito la última semana con una herramienta y les quiero mostrar algo que estuve jugando. ¿Lo podemos poner acá en pantalla? Hola, soy Martín Massa y los quiero invitar a invertir en un nuevo fondo de inversión que estoy lanzando. Nuestra tesis de inversión son las meme coins de perritos y gatitos. Retorno asegurado de 500% mensual. Inversión de muy bajo riesgo de ganancia segura. ¿Este sos vos? Se parece, ¿no? Habla igual también, ¿o no? Bueno, esto acaban de ver, este deepfake que hice ayer en un ratito, se puede hacer muy simple de cualquiera de los que está acá con un poco de datos de video, fotos, un poco de audio de lo que está dando vuelta por internet. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque todo el tema de, digamos, estafas, estafas digitales y demás con el tema de AI se está recontra, recontra complejizando, sumado a todo el tema de la impresionante cantidad de bases de datos que se están robando y filtrando y demás. Entonces, para arrancar, te quería preguntar, digamos, mucha gente sabe acerca de WorldCoin, pero por ahí no sabe bien qué es, ¿cuál es la diferencia entre WorldCoin y el WorldID? ¿Y qué tiene que ver con esto que acabamos de ver recién? Bien, bien. Bueno, nada, buen día a todos. Sí, de hecho, WorldCoin nace una iniciativa de Alex Lania y Sam Altman justamente por esto, ¿no? Que acabamos de ver. Bueno, pensando mucho respecto a los desafíos que nos va a traer la inteligencia artificial, las oportunidades también, ¿no? Y, por un lado, ¿cómo haces que algo que es netamente digital, como la IA, llegue a todas las personas y genera ese acceso, esa inclusión? Y, por otro lado, también, ¿cómo tenemos una herramienta para interactuar con esa plataforma de forma mucho más segura y que sirva para diferenciar qué es humano y qué es un bot, ¿no? De hecho, bueno, se pueden hacer cosas como este video, la semana pasada te contaba, estaba en México y uno de los chicos con los que trabajamos en México recibió un llamado de su banco que le decía que estaban desactivando la función de login al banco con la voz, ¿no? O sea, la respuesta por ahora de los bancos parece ser no usamos la voz para loguearme y aprobar transacciones, ¿no? Entonces, nada, sí, estas cosas, o sea, la IA creo que es un continuo de innovación que ya estamos adoptando cada día más, incorporando mucho más, es algo muy natural y que, nada, permite muchas cosas buenas y dentro de lo malo, externalidades como cualquier otra nueva tecnología que puede ser usada para phishings con la voz, con la imagen de una persona, y WorldID nace para eso, ¿no? Es un protocolo que lo que busca es preservar nuestra privacidad anonimato en línea y empoderarnos con una prueba de humanidad para que el día de mañana sea un complemento y una herramienta que pueda yo básicamente como ponerle mi firma digital a ese video, si lo hice yo, Martín Humano o no, como un sistema de logueo, como un sistema de atribución de contenidos en línea más seguros, a ver si un like lo hizo un humano o no, y que tengamos eso, ¿no? Una internet que podamos diferenciar qué es humano y qué es un bot. Muy bueno. Ahora, hay algo que es como bastante paradójico, que es, yo me puse a research sobre WorldCoin, ves que te da esta herramienta que permite verificar, che, este es un humano real, este es un civil, y de alguna manera le da mayor control de la identidad del usuario, pero lo paradójico es que en el colectivo, digamos, el inconsciente, también está esta cosa de, no, no, WorldCoin, vos vas ahí, le estás entregando tu identidad y le estás dando tu identidad, y entonces como que se ve exactamente al revés a veces, ¿no? Por ahí por el que no se puso a leer tanto, que también toma laburo ponerse a leer. Entonces, ¿qué opinás de esto? ¿Qué podés decir de esto? Sí, la verdad que el proyecto nace con la misión de empoderarnos con nuestra privacidad de Anonimato en línea, y hay muchísima desinformación, dentro de mis preferidos me encantan los videitos de YouTube, TikTok, que tenés a Lord tirando un rayo láser al ojo, y como el escaneo de iris, ¿no? Lamentablemente, Lord no dispara rayos lásers. Lo que hace es que toma una fotografía de alta resolución del iris, con más alta resolución que lo hace el iPhone todos los días, y con eso construye una especie de hash, ¿no? Y ahí es cuando construye esta prueba de humanidad, y no almacena la imagen, ¿no? De hecho, el sistema está concebido para no almacenar información biométrica, para que todas las personas del mundo se puedan sumar, o sea, que sea un sistema realmente inclusivo, sin necesidad de solicitar ninguna información personal. Cuando se empezó a investigar cómo podés hacer algo tan crucial, como las pruebas de humanidad, el desafío fue cómo lo hacés de forma inclusiva, segura, y sin invadir la privacidad de las personas. Y por eso, pensando en esas tecnologías, se decidió que esto tenía que ser descentralizado, tenía que ser inclusivo, y viendo, para lograr la inclusividad, se llegó a la conclusión que el iris es algo que nos hace únicos. La entropía de nuestro iris es lo que nos da la certeza de que es un humano y los datos necesarios para construir ese proof of personhood con la seguridad y la distinción que requiere un sistema que pueda escalar a cientos de millones de personas. Nos hace, te da más información para construir una prueba de humanidad que una huella, además de que lo hace mucho más resistente al fraude. Y nada, entonces se vio eso, que sea descentralizado, se optó por usar la biometría para lograr la inclusividad y seguridad y privacidad del sistema, y te permite no solicitar ningún dato. O sea, pensando en otras formas de lograr algo así, podrías pensar en pedir un documento de identidad, pero hay gran parte de la población que ni siquiera tiene un documento y además tiene muchísima información que te hace identificable. Y bueno, nada, lamentablemente hay mucha desinformación y es un trabajo constante de educar, de trabajar con reguladores, de que entiendan la tecnología, entiendan lo que es SMPC, entiendan lo que son Zero Knowledge Proofs, entiendan la arquitectura del protocolo y cómo se está concibiendo para justamente ser lo que se llama Privacy Enhancing Technology. Que pensamos que en la medida que avance la inteligencia artificial y avancen las regulaciones, va a hacer falta más tecnología que preserve nuestra privacidad en línea. Totalmente. Sí, sí, este problema nada más va, el problema de la privacidad del fraude, digamos, únicamente va a crecer, eso está clarísimo. Ahora vos dijiste que para registrar al usuario, lo que ustedes encontraron que lo hace más único es el iris, pero que a la vez no guardan el iris. Entonces, ¿cómo es este tema? Que acá es donde yo creo que hay muchísima confusión de la gente, de el iris, el hash del iris y lo que ustedes guardan. Y por ahí para el que no lo sepa, digamos, qué es un hash y cómo es todo este proceso. Sí. Básicamente la controversia también viene de que encima después cuando tenés un Word ID, podés usar ese Word ID para reclamar tus Word Coins y tener una parte de esta nueva red global, ¿no? Que la otra vez estaba en Europa y veían un montón de centros comerciales, lugares donde te sacan una foto del iris, te la dan en un póster gigante para que lo cuelgues en tu casa y encima pagás para darle esa foto del iris a un puestito que ni siquiera sé qué hacen después con la imagen. Bueno, Word Coins es totalmente lo contrario a eso, ¿no? O sea, el Orb lo que hace, recrea un entorno de laboratorio casi, ahí adentro hay distintas cámaras para justamente asegurarse que la persona está viva, que es una persona y no es un perro, que no es tu ojo izquierdo con mi ojo derecho sonando otro humano o intentando crear un humano falso. Y tiene un lente óptico líquido con una resolución y alcance que te toma una imagen del iris mucho más enriquecida de aquella que hace un iPhone, por ejemplo. Y esa imagen después, ahí arriba se ejecuta un software que es de código abierto, que cualquiera de los que están acá pueden ir al sitio web y auditar el 99% de ese código y construye algo muy parecido a un hash que se llama, con una función de Daugman, que también hay mucha literatura de esto, que son ceros y unos representando ese iris. Ese iris lo rompe en un patrón de ceros y unos y construye ese patrón para cada iris que analiza el Orb. Y luego elimina la imagen. Entonces, esos ceros y unos, después, ¿qué pasa? Se parten en muchos pedacitos y se almacenan en esos pedacitos en distintos bases de datos y esa es tu prueba de humanidad. Ahí es donde entra SMPC, que está guardado todo en base y separado. Lo rompe en pedacitos, lo guarda en distintos lugares. El Orb eliminó la imagen, entonces nunca sale de origen ni del Orb esa imagen biométrica. Una vez que se construye ese World ID se elimina y en el dispositivo de los usuarios vos tenés la llave y vos tenés la custodia de datos de ese World ID, de ese código para empoderarte también con tu propia información y que vos seas la única persona que puede interactuar con ese código. Entonces, nada, así fue un poco este principio de privacidad por diseño y cómo se construyó el sistema. Bien, bien. Entonces, vos tenés por un lado el, digamos, el hash, ¿no? Y después está el perfil del usuario. El perfil del usuario, ¿qué tipo de información guarda del usuario? O sea, ¿guarda tipo, no sé, mío, el mail? No, se pensó para no solicitar ningún tipo de información y hay un Chinese Wall, ¿no? Un muro chino entre dos cosas. Tu World ID y tu llave privada del World ID. Y por otro lado, tu Wallet Self-Custodial, donde después podés redimir y almacenar tu World Coins y otras criptomonedas también que la app, el World App actualmente soporta. Y está esta pared china y ahí es donde también juegan lo que es Zero Knowledge Proofs también de cara a permitir una interacción entre esos dos ecosistemas o cualquier otro que quiera consumir World ID, ¿no? Porque la forma de distribuir una criptomoneda a todas las personas por el simple hecho de ser humanos fue lo que planteó esta pregunta de que hoy no había una forma resistente a fraude, resistente a inteligencia artificial que permita demostrar que es humano. Así se desarrolla World ID y, sí, y por otro lado, las Wallets o cualquier otro partner que quiera usar World ID seguramente sí va a querer saber quiénes son las personas por procesos de cumplimiento, por sus propuestas de valor y demás. Y por eso se usan las pruebas de cero conocimiento, ¿no? Que es una forma de no quebrar ese muro chino y que, por ejemplo, la World App sepa que hay un World ID único reclamando los World Coins. Nada, y así se innovó también en cuanto a lo que es privacidad de cara a permitir otras integraciones. Es como que te permite a vos una declaración de demostrar soy un humano único, soy una persona que está detrás de esta acción en línea sin comprometer tu privacidad, sin que alguien después pueda hacer algún seguimiento y decir, bueno, redimió Tokens World Coins, se autentificó en Talent Protocol, validó su cuenta de Lens. En cada caso es como que genera un World ID desechable para que proteja tu privacidad a escala, ¿no? Entonces, por eso también ahí entran en juego los CKPs y esta magia nueva que tenemos. O sea, que con los Cero Knowledge Proofs vos tenés por un lado el hash de tu iris, por otro lado está el perfil del usuario, que igual no tiene datos del usuario. Y la relación entre sí no está porque es a través de los Cero Knowledge Proofs y justamente la idea es que no se puedan relacionar. Pero yo, como el custodio de esos datos, sí puedo probar que uno de todos los que están ahí es mío, pero no cual. Entonces, soy un usuario. Correcto. Sí. Y de hecho, bueno, World App como se concibió es no pedir información que no sea necesaria y entonces nada, no se te pide tu nombre, carnet de identidad, quit. No necesitas nada de esto para poder crearte una cuenta. De forma opcional podés validar tu número de teléfono, que en el caso de World App usa eso también para darte una señal de que ese teléfono también es único y, por otro lado, como una capa de doble factor de autentificación. Y también después te permite, con tu correo electrónico, hacer un backup de la cuenta en los servicios de Google o Apple, en caso que pierdas tu World App y la puedas restaurar si perdés el dispositivo o cambiás a uno nuevo. Bien, 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 bien. Che, y hablamos un poquito de eso, ¿no? Pero me gustaría volver un poco más al detalle. Dada toda esta solución, lo que yo veo es como que, digamos, el World ID, digamos, WorldCoin está poniendo el World ID ahí como herramienta diciendo, che, acá está esto disponible, úsenlo. Porque la idea es que se empiece a integrar con distintos, distintas aplicaciones o casos de uso. ¿Cuáles son los casos de uso para vos más, más obvios o más interesantes? ¿Que hayan salido o por ahí que vayan a salir? Mirá, la filosofía es crear un protocolo abierto, accesible para todos, emprendedores, sector público, empresas privadas, que quieran desarrollar aplicaciones, ¿no? Un poco creo lo que nos estamos encontrando desde Tools for Humanity es que hay que inspirar un poquito más esa creatividad local para desarrollar alguna de estas aplicaciones inicialmente. Realmente lo que logró Bitcoin es, creo que es único, y fue un movimiento encima de un montón de gente, se sumó y nos mostró el camino de lo que puede ser la descentralización. Y, bueno, desde Tools for Humanity es intentar inspirar eso y hacer que algo como WorldID sea totalmente descentralizado. Y, bueno, ahí hay, a ver, algunas integraciones que hoy ya existen, con Shopify, con Reddit, Minecraft, donde WorldID se integró para que se puedan usar en esos ecosistemas. Creo que la más, hoy, que demostró escalabilidad, porque hay más de 6.300.000 personas verificadas que redimieron más de 150 millones de WordCoins, es el propio airdrop de WordCoin, ¿no? O sea, usar WorldID para redimir un pedazo de WordCoin y asegurás que, entonces, estás dando algo que es digital, resistente a civil y después llega a personas sin intermediarios. Que, bueno, y por eso ya tenemos un grado de confianza y la idea es abrir ese SDK de la WorldApp para que el día de mañana lo puedas consumir desde cualquier otra wallet, crear tu WorldID y después usar tu WorldID para redimir el airdrop de WordCoin en cualquier otra wallet, ¿no? Entonces, creo que ese es un caso de uso que ya escaló y nos dio muchos aprendizajes. Después estamos viendo cosas más chicas, no sé, con un equipo de developers, un sitio web askhumans.org, donde es una encuesta y con WorldID asegurás que un humano rellenó esa encuesta en línea, ¿no? Y ahí creo que vamos a ir viendo más casos de uso. Sí, y con esto que dijiste de Bitcoin, me hiciste acordar, el primer whitepaper de WorldCoin no te daba el token de WorldCoin. La idea era dar Bitcoins en su momento, ¿no? Cuando arrancó. ¿Hace cuánto fue eso más o menos? Mirá, el proyecto lo fundan Sammy y Alex fines 2019, inicios 2020. Y los primeros Orbs que yo vi de 2021, lo que se llamaba The Bitcoin Project inicialmente, y cuando la gente verificaba, era un Orbs que tenía como una, parecía una slot machine, como un tragamonedas, y te daba una moneda, un token, y redimías un pedacito de Bitcoin. Así es como empezó el proyecto. Y te daba literalmente una moneda física, como para que la gente entienda más de qué era todo esto. Sí, y era nada, parecía más como una especie de slot machine el Orbs. Y bueno, de ahí fue iterando. Hubo una etapa donde mucha gente se sumó. De hecho, cuando lanzamos acá en Argentina, agosto de 2022, hasta julio de 2023, un montón de gente se sumó y recibía los tokens WorldCoin, que todavía no tenían un valor, no eran transables, digamos. Y se lanzó el token, cumplimos un aniversario ahora hace una semana. El 23 de julio de 2023 fue su lanzamiento. Nada, y ahí ya empezó cada vez a tener más, estar más disponible en distintos exchanges. Uniswap, Binance, Kucoin, y bueno, un montón más que hoy está disponible. Y ya la gente, esos tokens ahora los puede también cambiar por otras cripto y ya tiene un valor de mercado. ¿Tokens, el WLD, tiene un cap o cómo es el tema de la emisión? Tiene un cap, ¿no? Sí, por eso hablamos de que todos tienen acceso a poder reclamar una parte de la red, porque van a haber 10 mil millones de WLD. Bueno, en el white paper ahí está la información y a los 15 años creo que es del lanzamiento del token. Después va a tener un factor de crecimiento por inflación global. Pero sí, la gran mayoría de esos 10 mil millones está reservado a todas las personas que se van sumando y que por ahora ha seguido una lógica de que aquellos que se suman antes a la red pueden reclamar una mayor parte a través del tiempo que aquellos que se van sumando más tarde. Yo cuando me sumé al día de hoy, me sumé en mayo de 2022 en Chile, no había Norbs acá todavía, y ya recibí unos 160 World Coins. Y bueno, hoy alguien que se suma hoy está recibiendo alrededor de 60, más o menos. Bien, muy bueno. Che, y dado otra cosa bien interesante, todavía no se lanzó, es lo de la World Chain. ¿Por qué necesita World Coins una chain propia? Bueno, de hecho, ya esta es como la tercer cambio, ¿no? Arrancamos primero en Polygon, después nos fuimos a Optimism, y creo que la respuesta, porque ahora World Chain, es por desafíos de escalabilidad. O sea, hoy tenés la app, está disponible en más de 160 países, la idea es hacerla open source, lanzar el SDK, tenés más de 12 millones de usuarios de esa app. Y lo que vimos en Optimism, ya éramos en promedio el 50% del tráfico de esa red, y en horas pico éramos más del 90%. Entonces, nada, pensando en los desafíos de escalabilidad del ecosistema, es que se optó por hacer la World Chain, que también va a ser parte de la super chain de Optimism Base y todos los que están participando de esa iniciativa. Y, nada, se anunció, sí, hace un par de meses que ya nos embarcamos en esa construcción y estamos cerca de ya lanzarla. Y, bueno, ahí, nada, un poco la invitación es a developers que apliquen a los programas de beca que da la fundación, e involucrarse también, porque hay que ir construyéndola y contribuir de distintos lados. Buenísimo. Che, y antes, cuando estamos hablando del tema de la transparencia, de la apertura y demás, World Chain is open source, pero dijiste ahí es open source en un 99%. ¿Hay un 1% que no? ¿Qué es ese 1%? ¿Qué magia negra hay ahí y por qué? ¿Por qué no es open source? Sí, es un desafío hacer todo el protocolo y todo el proyecto open source sin vulnerar la seguridad del sistema. Entonces, creo que es un proceso. Y, como decía, yo cuando me sumé, por ejemplo, recibía los tokens que ni siquiera tenían un valor, no se había lanzado, no estaban los smart contracts. Y, bueno, eso se logró y se lanzó finalmente en 2023. Y la idea es ir open sourceando todas las partes del ecosistema y del protocolo. Y en el caso del ORB, el ORB en sí como pieza de hardware, hoy podés ver todos los componentes que están detrás de él. Y el software que ejecuta es eso que ya se hizo open source en un 99%. Hay unas librerías que tienen el software de prevención de fraude y cómo el ORB se da cuenta que, todo lo que te decía, que sos un humano, que estás vivo, que no estás intentando engañar al sistema. Y esa librería es la que todavía no se hizo pública porque, lógicamente, a esta altura hacerla pública le estarías dando posibles vectores de ataques a gente que está intentando de vulnerar el sistema. Pero, bueno, en un 99% y lo más importante que es la función que usa para construir el código de IRIS, es totalmente auditable. Y, nada, yo creo que con la escala y la descentralización del sistema, a la larga también se tiene que poder abrir ese 1%. Bien, bien. Y, además, todo ese código que está abierto, lo auditaron empresas de seguridad. ¿Trail of Beats fue? Sí, sí. Trail of Beats hizo una auditoría del ORB, del sistema. Es una auditoría que es pública. Y trabajamos, sí, con bastantes otras. Y esperamos poder publicar más de este tipo de auditorías. Bien. Espectacular, espectacular. Che, y para cerrar, algo más que nos puedas contar que esté por salir. Porque yo veo, a mí me gusta mucho, le hice mucho research a WorldCoin. Creía que era una cosa, después me di cuenta de que era otra. Y cada vez que me pongo a leer más, es como un rabbit hole en sí mismo. Cosas que vos ya sepas que están por salir o que nos puedas contar, algo que se venga o algo nuevo que haya salido. Sí, creo en distintos lados. Primero, lo que fue el lanzamiento de países en Latinoamérica. Hoy ya estamos en seis países. Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y México. Y esperamos disponibilizar los ORBs en un par de países más de acá a fin de año. Anteayer anunciamos el lanzamiento de Austria. O sea, hay ORBs disponibles ahora en Austria, adicionalmente Alemania. Bueno, en Japón, Singapur, Corea, Estados Unidos también. Entonces, creo que se vienen varios países más. Más, sobre todo en Asia, en Europa también. Y, bueno, seguir creciendo en la TAM. Y después, bueno, hace poco la app se relanzó. Hay nuevas funcionalidades que se van a venir ahí. Así que estar muy atentos. Todos aquellos que se bajan la app desde el día de ayer o hacen la actualización, van a ver que cambió bastante. Ah, acá la pusieron. Sí. Ah, y acá está el ejemplo que contaste antes. Y esto, bueno, era un poco, ¿no? Una encuesta que se está haciendo en el sitio web ahí para ver si hay que hacerle un partido de despedida a Di María o no. Y en dónde se le puede hacer el partido. Y, bueno, nada, es con Sign In, con World ID, que de los 6.300.000 personas ya están verificadas a nivel mundial. Hay muchas en Latinoamérica. En Argentina, ya más de un 1% de la población tiene un World ID. Entonces, nada, vamos a ver cómo le podemos dar más rodaje a esto. Y la otra vez pensaba si, no sé, 2 millones de las 6 millones de personas destinan un World Coin al partido de despedida de Di María. Se lo organiza la propia comunidad casi. Se paga todos los costos y demás, ¿no? Entonces, nada, creo que es una herramienta nueva que nos va a permitir hacer un montón de cosas en comunidad, sabiendo que son humanos y muy resistente a inteligencia artificial. Y, nada, que creo que va a ser algo que, sí, me entusiasma mucho en lo que se viene. Sí, yo lo que veo interesante es que justamente va a proteger bastante la inteligencia artificial. Y me copa que lo está haciendo alguien que algo de inteligencia artificial sabe, Sam Altman, ¿no? No, y después lo otro que me queda como conclusión es que, de vuelta, como que me gusta mucho todo lo que están armando a mí a nivel tecnológico, pero definitivamente está ahí para que la gente lo agarre y construya sobre eso, ¿no? Es como que están los rieles ahí, ahora hay que ir y aprovechar esto. Porque además, digo, cuando construís algo te apalancás sobre los, ¿cuánto dijiste? ¿6 millones y medio de usuarios? Sí. Bueno. Sí. Sí, tenés ya más de 6 millones de verificados, 12 millones con la app. Sí. Y nada, creciendo mucho. En diciembre era algo así como 2 millones de personas, ¿no? Entonces, se está acelerando mucho la adopción del servicio. Y sí, creo que es eso. Es tirar los rieles en el desierto y después vemos, ¿no? Los trenes que corran y toda esa utilidad que nos va a dar. Y nuestro desafío es eso, construir los rieles. Vamos a estar ahora en crecimiento también, siendo parte del Pop-Up City las próximas 4 semanas. Ahí también estar atentos. Creo que vamos a estar también anunciando algunas cosas que vamos a poder hacer con developers en cuanto a apoyar desarrollo. Hay mucho que todavía hay que construir y estar atentos porque creo que ese es nuestro principal desafío, sobre todo en Latinoamérica y aprovechando Argentina, con la cantidad de usuarios que ya se sumaron, cómo también empezamos a agregarle mucha más utilidad, más cosas de estas en el ecosistema. Y, bueno, desde ahí, desde nuestro rol de Tools for Humanity, también empezar a apoyar más iniciativas, developers, y esa creatividad local para construir utilidad en el protocolo. Bueno, espectacular. Yo, bueno, muy bueno. Te súper agradezco. Yo me quedé sin preguntas. Pero, bueno, espero que les haya gustado a todos. Te agradezco por el tiempo. Y, bueno, veamos qué se viene la semana que viene en crecimiento. Yo desde el lunes estoy sentadito ahí. Bien, bien. En Aleph. Bueno, muchas gracias. Y gracias a vos. Gracias.